¡Ya hay, Smith! Ya le voy a que te voy a encontrar. Uno, dos, tres. Ya pues yo, y si no me digas que no. Ay, ya, Odí, te pasas. ¿Cómo quieres hacerlo aquí? ¿No ves que están mis hermanos? Pero solo será un ratito. Habla, ¿vamos? Ay, tan desesperado estás. Ya pues, dime que sí. Bueno, está bien, vamos. ¿Y mis hermanos? Déjalos ahí, ellos están jugando. Además, el pueblo es tranquilo. Sí, tienes razón, vamos. Ya. 18, 19 y 20. Listo, Lía, ¿dónde estás? Lía, te voy a encontrar. ¡Te encontré! ¿Y qué tal te fue en el trabajo? Todo bien. Hoy llegó un trabajador nuevo. ¿Ah, sí? Trátalo muy bien para que no se sienta solo. Sí, pues, me hice amigo de él y es una buena persona. ¿Y de dónde es? Me dijo que es de la ciudad, pero que ahora la situación está mal, por eso que vino a buscar trabajo en la mina. Ah, ya, ¿y se acostumbra? Porque el trabajo en la mina es bien duro, no es para cualquiera. Ahí más o menos, pero si quieres salir adelante, tiene que seguir nada más. Eso sí, pues, amor. ¿Quién diría que tú también te acostumbrarías? Sí, pues, increíble. Ya llevo ocho años trabajando. Ya te vas a jubilar. Sí, pues, con tanto tiempo voy a salir con mi bastón. Pero lo importante es que esa empresa da trabajo. De eso no hay duda. A nosotros nos ha ayudado mucho. Sí, tienes mucha razón. Y ya estará la comida. Siento hambre. Ahora te sirvo. María, y por cierto, ¿los chicos? Yo hice y los llevo por abajo para que se relajen un rato. Me parece muy bien, porque no todo es estudio. Eso sí, como también no todo es trabajo, señor. Sí, amor. Este fin de mes nos vamos a pasear en esa nueva casa campestre que van a inaugurar. ¿En serio? Los chicos se pondrán felices. Termina de comer, porque si no se va a enfriar. Está bien, amor. ¿Ya ves que fue rapidito? Tú como siempre con tus rapiditos. ¡Smith! ¡Lía! ¡Smith! ¿Qué pasa, Smith? ¿Por qué lloras? ¿Dónde está Lía? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Ya estaba jugando contigo. Ella se escondió. Ella no sé a dónde fue. ¿Cómo que no sabes a dónde fue? Audi, ayúdame a buscarla. Está bien, vamos a buscarla más allá. Ya no llores, la vamos a encontrar. ¡Lía! Hermanita, ya sabes, ya no quiero jugar. Audi, mi hermana no está. ¿Pero dónde pudo haber ido? No lo sé, Audi. Creo que se llevaron a mi hermana. Y todo por mi culpa, no era que juegue. Ya cálmense. Y hoy sí, tienes que avisar a tus papás. Sí, eso haré. ¿Verdad, Rosa? ¿Te enteraste de lo que pasó la semana pasada? No, ¿qué pasó? Se llevaron a un niño en el otro pueblo. ¿En serio? Pobrecito, estará asustado. Ni qué decir de sus padres. Estarán sufriendo mucho por no saber de su hijo. ¿Pero quién será? No lo sé, pero según dicen que son esos que vienen de la ciudad. ¿Ah, sí? Pero no se le ven malas personas. Bueno, tú, como ves a todos buenitos, pero no hay que confiar en ese tipo de personas. Tienes razón, Yali. Bueno, ya te dejo porque tengo unas cosas que hacer. Está bien, Rosita. Me dio mucho gusto hablar contigo. Igual, amiga. Mi hermanita no está. Cálmate. ¿Me puedes hacer un favor? Dime, hermana. Por favor, no le vayas a decir a nuestros papás que estuve con Audi. ¿Pero por qué? Porque ellos no quieren que tenga enamorada. Por favor, prométeme que no dirás nada. Está bien, pero vamos rápido porque no está liada. Sí, vamos. ¿Qué tienen? Disculpe, señora. Tengan más cuidado. Me golpearon. Discúlpenos, señora. Vámonos en mí. Ay, niños. Como siempre de malcriados. ¿Aló? Ya estoy en la casa. ¿Ya vas a venir? Sí, amor. Ya estoy en camino. Muy bien. Avanza. Que tengo una sorpresa por nuestro aniversario. Ok. Ya voy. Amor, estuvo muy rica la comida. ¿Ya ves? Y que pensabas que no sabía cocinar cuando me conociste. Sí, pues. Parecías más delicada y que nada hacías. Pero siento que me saqué la lotería contigo. Las apariencias engañan, ¿ya ves? Mamá, se llevaron a Lía. ¿Qué dices, Joyce? ¿Pero cómo se llevaron a tu hermana? No lo sé, mamá. Lía estaba jugando con Smith. Se escondió y ya no supimos nada de ella. ¿Pero cómo, Joyce? No se puede perder así nada más y ya. Mamá, fue mi culpa. No debí jugar con mi hermanita. No es culpa de nadie, hijo. Tenemos que buscarla. María, primero demos aviso a la policía para que nos ayuden a buscar. Nosotros vamos avanzando ya. Sí, vamos. Y ustedes quédense aquí. Por si acaso llegue su hermanita. Está bien, mamá. Por favor, encuéntrenla. No te preocupes que yo no volveré si no la encuentro. Vamos, Laure. ¿Verdad que Lía volverá a la casa? Claro que sí. Nuestros padres la encontrarán. Ya no estés triste. ¿Y si no la encuentran? Sí, mamá lo prometió. Lía estará de nuevo con nosotros. Hijita, así hayan pasado más de 10 años. Te encontraré, mi niña. Vecina, ¿aún no aparece su hija? No, Yeli. No sabes lo mal que me siento. Le entiendo, vecina. Pero no pierda la fe. Dios está con usted. Gracias, vecina. Aquí le dejo unos volantes para que reparten su iglesia. Téngalo por seguro que les daré a todos. Quizás han visto a su hija. Ojalá tenga noticias de ella. Sé que está viva. Lo presiento. Como dicen, el corazón de madre no se equivoca. Tenga fe, lo encontrará. Me paso a retirar. Voy camino a la iglesia. Ok, vecina. Muchas gracias. Por favor, no se olvide de repartirlos. Está bien, vecina. Diosito, por favor, no me abandones. ¿Y tu mamá, hija? Salió de nuevo, papá. Tu mamá anda toda demacrada. Su apariencia ha cambiado demasiado. Será porque no come. Ay, papá. Pero ¿cómo quieres que no esté así? Si son más de 10 años que mi hermana ha desaparecido. Lo sé. Pero si tu mamá quiere seguir buscándola, tiene que alimentarse. No puede seguir así por las calles. Nada. Caminé en dos pueblos y nadie me da razón de mi hija. María, sé que es nuestra hija, pero para por un tiempo. Mira cómo estás. ¿Para? ¿Cómo me puedes decir eso, Laure? Si es de nuestra hija de quien estamos hablando. Mamá, no puedes estar así. Por lo menos te pido que comas. Cállate, Joycey, que por tu culpa Lía no está. ¿Qué? ¿Mi culpa? Por favor, María, no le digas. Que sepa la verdad. Joycey, tu hermano me contó que ese día tú estuviste con un hombre. Por eso perdiste a tu hermana. Mamá, yo... No te dije nada porque no quería que te sientas mal. Y ahora me pides que deje de buscarla cuando la culpable eres tú. Mamá, perdóname, por favor. Fuiste una irresponsable, Joycey. Una mala hermana. Mamá, por favor, no me digas eso. Mejor me voy porque siento que aquí pierdo mi tiempo. Mamá, mamá, por favor, perdóname. Ya no llores, Sisa. Tu mamá está así por lo de tu hermana. Por favor, entiéndela. Pero a mí también me duele, papá, todo lo que está pasando. Mi mamá tiene razón. Yo te doy la culpa. Tranquila, ya pasó. Ahora solo queda rezar para encontrar a tu hermana. Eres muy linda, Neysalí. Gracias, pero tú más. No, tú más. Y por cierto, ¿vendrás al pueblo a jugar por el aniversario del colegio? Sí, mañana mi colegio irá a participar. ¿Por qué? Quiero conocerte más en persona. ¿Se puede? Tú me caes muy bien, pero por ahora no busco una relación, solo amistad. Bueno, entonces solo amigo será, pero más adelante estoy seguro que podré robar tu corazón. Hija. Hablamos luego, Smith. Dime, mamá. ¿Con quién hablabas? Con un amigo que conocí aquel día que concursé en matemáticas. ¿A un amigo? Sí, mamá. Y tú sabes que me estoy esforzando en mis estudios para cumplir mi sueño de ser doctora. Muy bien, hija. Así me gusta. ¿Y a qué pueblo irás a jugar? Mmm, ¿cómo se llamaba ese pueblo? Creo que es por venir. ¿Qué? ¿Ese pueblo? ¿Pasa algo, mamá? No irás, Neysalí. Lo siento, pero te quedarás en casa. Pero mamá, ¿cómo que no voy a ir? Soy la capitana de mi selección y no puedo faltar. Ya te dije, no quiero que salgas. Ay, mamá, lo siento, pero esta vez no te haré caso. No puedo dejar a mi equipo solo. Joyce, ¿y qué fue de tu hermana? ¿Aún no le encuentran? Nada, amor. Mi mamá anda como loca por las calles. Ya me imagino. Y por cierto, ¿ya le contaste de tu embarazo? No, aún no. La verdad me da mucho miedo cómo reaccione. Yo siempre te he dicho para decirles juntos. Y tú no quieres. Yo tengo que decirles. Y tú irás después. Además, mi mamá ya sabe que ese día que se perdió mi hermano estaba contigo. ¿Qué? ¿Y cómo se enteró? Smith se lo dijo, pero no me quería decir nada hasta que ayer explotó y me dijo que yo tenía la culpa. Ya no te pongas triste, amor. Porque yo también tengo la culpa. Y si ese día no te hubiera dicho nada, tu hermanita estuviera con ustedes. Sí, y me duele bastante que haya pasado todo esto. Ya tranquilízate, por favor. Recuerda que estás embarazada y tienes que estar bien. Lo sé, amor. Amor, ya no hablemos de eso. Más bien dime, ¿se te antoja algo para ir a comprarte? Sí, amor. Una salchipapa y unos chifres. Cómprame. Ok, está bien. Ya no hagamos esperar más a la princesa. Vamos. ¿Y a quién miras tanto? Papá, ¿por qué estás aquí? Hoy no hubo trabajo. ¿Y a dónde te vas? Ah, bueno. A jugar para el colegio. Mi mamá no te dijo nada. No, ¿por qué? ¿Tenía que decirme algo? No, más bien ya me voy, papito, porque me hago tarde. Ya anda con cuidado, mi princesa. Tú eres la luz de mis ojos. No quiero que te pase nada. No te preocupes, papá. Yo me sé cuidar. Y ya me voy, que me deje el bus. Ya anda con cuidado, mi princesa. Y hasta toda una señorita. Tan rápido pasó los años. Señor, ¿ha visto a esta niña? Por favor, mírela bien. Está bien. Gracias. Ah, mi barriga. Seguro tengo gastritis. Kelsey, Neisalí no está. Neisalí se acaba de ir con sus compañeros de colegio. No se puede ir, porque el pueblo que va es de donde tú la trajiste. ¿Qué? ¿Pero por qué no me dijiste antes? Porque lo dije que no iría y me desobedeció. Vamos, tenemos que ir a verla. Al fin te conozco mejor. Sí, pues. Esa idea del concurso no conversamos mucho, pero ya nos hemos hecho amigos por videollamadas. Eso sí. ¿Y tu equipo? ¿A qué hora juega? Aún dentro de una hora. ¿Y el tuyo? Ya están jugando con el colegio de Llan Pau. Yo jugaré cuando nos toque con Arcaipata. Ah, su. Está reñida la cosa. Que gane el mejor. Sí, que gane el mejor, pero mi colegio que de hecho ganará. Por algo soy la capitana de mi selección. Es de hecho que voy a ganar yo. Ahí veremos, pues. Hijito, ¿qué no fuiste al colegio? Sí, mamá, pero aún no empiezan los deportes. ¿Y quién es esta señorita? Soy su amiga, señora. Mucho gusto. Qué linda. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Naisalí. Naisalí, ¿me puedes hacer un favor? Claro, dígame. ¿Te puedo dar estos volantes que los repartas por tus vecindarios? Sí, señora. Es que mi mamá está buscando a mi hermana, que desapareció hace años. Lo siento mucho, señora. No lo sientas, porque yo siento que mi hija aún está viva. Entiendo, señora. Ya vengo, mamá. Llevaré a mi amiga que conozca más la zona y luego iré al colegio. Ya, hijito. Adiós, señora. Que le vaya bien en su búsqueda. Vamos, Harvey. Naisalí. Naisalí, ¿qué tiene, Naisalí? Niña, niña, reacciona. No puede ser. Es mi hija. ¿Qué dices, mamá? Tenemos que llevarlo al hospital. Es tu hermana, Harvey. Es Lía. Claro que no, mamá. Ella es Naisalí. Mire, Lunares. Él mismo tenía tu hermanita. Tienes razón, mamá. ¿Y qué me pasó? ¡Hija mía! ¡Sualte a mi hija! ¡Ella es mi hija! ¡Es Lía! ¡Usted está loca, señora! ¡Ella es nuestra hija! Estás bien, mi niña. Levanta. Vamos al carro. ¡No te la lleves, Lía! Recuérdame, hijita. Soy tu madre. Lo siento, señora, pero no la conozco. ¡Lleva a Naisalí al carro! Naisalí, Pirelía. Recuérdame. Somos hermanos. Soy Smith. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a las escondidas? ¿Recuerdas eso? ¿Ya hay, Smith? Ya, Lía, que te van a encontrar. Uno, dos, tres. Pensé que era un sueño. Siempre recordaba eso. ¡Hijita! Somos tu familia. No les hagas caso, Naisalí. Vamos a la casa. ¡No se irá! ¡Deja, es mi hija! ¡Déjala! ¿Qué está pasando, María? Laura, encontré a nuestra hija. ¡Ella es Lía! ¡Ya le dijimos que ella no es su hija! María, quizás estés equivocada. ¡No, Laura! ¡Hasta es mi hija! ¡Acaba de recordar que ella es su hermana! Sí, papá. Por el lunar que ella tiene en su cuello. ¡Ella es mi hermana! ¡Es mejor que expliquen de una vez todo esto! ¡Vámonos de una vez, Rosa! ¡Mamá, iré! ¡Ella es mi hija! ¡Entonces, quédate, porque yo no me iré a la cárcel! ¡Tú no irás a ningún lado! ¡No me voy a llegar a tu merecido! ¡Mános atrás, carajo! ¡Mános atrás! ¡Mános atrás! ¡Smith! ¡Llama a la policía! Sí, papá. ¿Aló? Necesito que vengan acá al pasaje satélite 328. ¡Hijita mía! ¡No les hagas caso a estos señores! ¡Están equivocados! ¡Claro que no, iré! ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Alejarme de mi familia! ¡Perdóname, Neisely! ¡Yo no podía tener hijos! ¡Por eso es que hicimos esto! ¡Esto no tiene perdón! ¡Mamá! ¡Joicy! ¡Ella es Lía! ¿Qué? ¿Es en serio, mamá? ¡Sí, hija! ¡Al fin encontramos a tu hermanita! ¡Perdóname, Neisely! ¡Por mi culpa te pasó todo esto! ¡Perdóname! La culpa lo tienen estos, no tú, hermana. Ahora volveremos a ser la familia que éramos antes. ¿Dónde vas, desgraciada? ¿De qué no irás hasta que paran por todo lo que hicieron? ¡No! ¡No!